Yo ahora te propongo hacer un mano a mano respecto a los do's and don'ts de un dossier. Y ahí tengo cantidad de temas, si quieres os digo, es decir, titular donde se desglosa en otros puntos, la calidad como factor principal de éxito, otro titular sería la versión definitiva del guión. Otro es la parte de, bueno, guión como piedangular, la parte de asesoramiento contigo. Sí, sí, sigo, ¿eh? ¿Qué no se debe hacer así en generales? Sí, para ti el ideal y el ideal cuando has tenido un buen proyecto que ha ido sobre ruedas, desde el momento que aquí tenemos algún caso de éxito de este tipo, desde el momento que aquí nos conocemos, conocen EveryMash y ven, hoy, pues yo tengo un proyecto de calidad, autoral, en coproducción. Ese es el ideal, los fracasos de los don'ts, don'ts, don'ts de metidas de pata importantes que se acumulan. Pues a ver, errores así comunes que pasan no en España sino en todas partes. Presentar un proyecto sin contactar con los representantes nacionales, no solo con el mayoritario, en nuestro caso nosotros, sino con todos. ¿Por qué? Porque lo que ya se ha presentado y no se ha presentado bien no se puede cambiar. Puede que una fuente de financiación nueva se añada, pero si has presentado mal la nota al director, si el guión no está bien traducido, si no se ha presentado bien coherentemente, eso ya no se puede cambiar, con lo cual siempre hay que contactar con nosotros y con los representantes nacionales de la coproducción con carácter previo para asesoramientos. Es una cosa mucho más si no se ha presentado nunca al fondo, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo experiencia en media o tengo experiencia en Ibermedia, pero es que cada uno es un mundo. Y aunque los documentos te puedan servir, pues no exactamente iguales, sino como base para ir cambiando, hay que adaptar las cosas a lo que quiere cada fondo. Con lo cual, lo primero a hacer es contactar y a no hacer es no contactar. Otro error común es adelantarse de convocatoria. Como ha dicho Sergio, hay cuatro convocatorias al año y además se permite excepcionalmente rodar unos porcentajes, con lo cual es muy complicado que no se encaje en alguna convocatoria. Y muchas veces se encaja en varias. Entonces, es normal, yo si fuera productor también me pasaría, quiere saber con qué fuentes de financiación cuentas y cuanto antes mejor. Pero eso va en contra de la filosofía del fondo, que es un top financing, con lo cual adelantarse la convocatoria a la que se debería ir al proyecto es otro fallo, yo creo que también importante y común, porque el proyecto va a estar peor financiado, el guión va a estar en fase anterior, compites con proyectos que están muy hechos, que tienen todas las fuentes de financiación, que han incluso empezado a rodar y el tuyo no. Con lo cual se nota mucho y una de las discusiones normales es, pues todavía a este proyecto le falta una vuelta. Con lo cual es otro error común. Otro error que puede parecer una tontería, pero que no lo es, es la traducción de los documentos, sobre todo el material artístico, la traducción del guión. Hay algunas traducciones que son bastante mejorables. Dicen, bueno, cojo el guión y se lo paso a no sé quién que es bilingüe y me hace una traducción. Pues no, la traducción del guión debe ser una persona experta que sepa traducir guiones. Igual que un libro, de igual idioma que sea, hay gente específica que traduce del ruso al español, o del inglés al español, o del japonés al español, pues hay gente que se dedica a traducir guiones, el subtexto, etc., y que son expertos en ello. Con lo cual la calidad de las traducciones del guión y de la parte artística tiene que ser de la misma calidad que el original. Porque de nada sirve que el guión esté fenomenal en español, en catalán, en gallego, en lo que sea, si luego la traducción al inglés, o en su caso otros documentos al francés, pues no son buenas. Porque la mayoría de la gente no sabe español y lee la versión del inglés. Y si no es buena la versión de la misma calidad, para él el guión no es bueno. Con lo cual ese es otro error bastante común. Otro error es no presentar material artístico de soporte al proyecto, o presentar lo que se presenta de forma insuficiente o de poca calidad. Obras previas del director, o la directora, cortos, mood books, lo que sea. Todo lo que se presente tiene que reflejar, como te he dicho, la calidad del proyecto. Tiene que ser un fiel reflejo de la película que queréis hacer, de la coproducción que queréis hacer. Y tiene que presentarse la forma, debe ser muy buena, y el fondo. Debe ser todo fiel reflejo del proyecto que se quiera. Hay gente que cree, bueno, la nota del director o la directora es de relleno. No lo es, en absoluto. Es un documento crucial en el que el director o directora dice qué película va a hacer, cómo la va a hacer, qué referencias tiene. Lo mismo aplicamos a la nota del productor, que además hay una guía en la web explicando. Lo mismo si presentas un mood book, hay gente que presenta referencias, hay gente que tiene un teaser, aunque los teasers los carga el diablo. Hay veces que un teaser ayuda y otras veces dices, pues le he leído el guión y todo, y el teaser que me han presentado no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que todo lo que se presente, incluido obras previas, que es fundamental presentar una película previa que haya hecho, por favor, con subtítulos en inglés. Otro error, que a veces se presenta una película y no se ponen los subtítulos. Y claro, hay un representante de Georgia que no sabe español y deja de ver la película al de cinco minutos, o no sabe catalán, o no sabe el idioma en el que esté. Por lo tanto, esos son errores que pueden parecer tonterías, pero son muy importantes. ¿Cuál sería el proyecto modelo? Que es lo que me has preguntado también. Pues un proyecto claramente con un buen guión, una buena historia, puede ser adaptación, puede ser original, pero que esté bien escrito, con un director o directora, ya sea novel, que tenga una buena trayectoria, porque se apoyan muchísimo directores y directoras noveles también. No hay que tener ningún miedo, a pesar de que Urimas es prestigio y tal, no te ponen ninguna exigencia de que tengas que tener películas previas. O sea, si vas a hacer una película, será porque has hecho cortos o tienes un background detrás que te apoya para hacerlo. Por lo que decía, buen guión, director o directora, o con una carrera en premios, festivales, o con buenas películas, o una directora novel o director novel, que esté bien financiado, una financiación adecuada, más allá del nivel de financiación que es importante, sobre todo que sea adecuada al proyecto. No es lo mismo un documental de 300.000 euros, con una película de 5 millones o de 2, con una animación, sean fuentes de financiación acordes con la película que vas a presentar, además el secretario hace un análisis de la financiación detallada fuente por fuente. Y una película que haya cooperación entre los países, una coproducción real, me refiero real, que vaya más allá de la financiera, con cooperación técnica o artística entre los países, y con capacidad de circulación más allá de las fronteras. Que no es un proyecto que parezca una película 100% nacional y que sea una coproducción para presentarse a Urimas, y cuando hablamos de circulación, no que sea un blockbuster, sino que tenga capacidad de circulación en festivales, o de las formas así, festivales es lo que es generalmente más importante, pero bueno, otras formas, que vaya más allá de las fronteras de la coproducción. Eso sería el proyecto ideal. Luego, pues apoyado de todo, claro. Pero el proyecto prototipo yo creo que sería más o menos ese. Yo creo que Pablo ha cubierto prácticamente todos los do's and don'ts. Yo añadiría también, poneros en la piel del grupo de trabajo que tiene que evaluar 50-60 proyectos. Recordemos, es el que corta el bacalao. Entonces, efectivamente, dos datos más a añadir. Una es no dar, por supuesto, que los miembros de ese grupo de trabajo vayan a conocer a algún actor, a algún miembro de equipo, a algún director, por muy conocido que sea a nivel doméstico. Puede que en su país no lo conozcan. Entonces, no dar nada por hecho. Dar la información completa. Y luego, tratar de ser sucintos en todos los documentos. O sea, al final, cuando se están evaluando tantos proyectos, lo mejor es material artístico, obra de referencia del director o directora, pues elegir una que sea la más representativa en vez de enviar varias. Entonces, yo sería muy concreto y no hacer unos materiales demasiado largos porque al final se corre el riesgo de perderse entre todos los demás proyectos. Claro y conciso. Hay que dejarlo todo muy claro, qué proyecto es y conciso. No se trata de que sea corto ni largo, pero no poner cosas de relleno para allá poner. Que todo lo que se ponga tenga su sentido. Bueno, decías, apoya talento, gente novel. ¿También apoyan productores noveles? Porque en media no. En media se apoya el talento novel, entre otros, cualquier tipo de talento. Pero el productor debe tener algo previo. No hay productores noveles. Hay como mínimo un trabajo, lo que ellos denominan recent success. Sí, en Eurimax no hay ningún tipo de criterio en ese sentido. O sea, se apoya también productores noveles o experimentados. Lo voy a añadir en el speedyboarding de diferencias. Y ahora vamos a las siguientes fases. Resulta que no seleccionan. What's next? ¿Con qué se encuentra el productor mayoritario? Y por ende, los minoritarios también receptores de la ayuda. Condiciones, importes, plazos. Porque es una frequently asked question para media. Es decir, los productores se hacen su arquitectura. Pero luego, ¿y si es que pasa? El what if. Es una buena pregunta y es bueno también saber en qué consiste la ayuda de Eurimax desde el principio para luego no tener problemas a nivel de cash flow o de expectativas. Eurimax es un préstamo blando, como decía antes, a tipo de interés cero, que solo es reembolsable en el momento en el que el proyecto genera lo que llamamos el concepto ingresos netos. Entonces, para explicar brevemente los ingresos netos, la explicación detallada está en nuestra web y si tenéis un caso concreto lo podemos hablar con calma. Pero básicamente, toda la financiación del proyecto que se haya firmado antes de completar la DCP de la película se considera necesaria para la financiación de la película y no es un ingreso de cara a Eurimax. Pero a partir del momento en el que ya se haya cerrado la DCP, todos los ingresos, todas las preventas, todas las licencias de televisión de UBD que se firmen después se consideran ingresos netos. Sobre esos ingresos netos, se pueden deducir primero una serie de gastos, la comisión de distribución, los gastos de distribución, pero a partir de ahí Eurimax exige recuperar al mismo nivel, pari-pasu, con cualquier otro inversor, incluido la inversión propia del proyecto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración si tenéis sobre todo inversores privados en el proyecto, saber que Eurimax va a exigir, si el proyecto es apoyado por Eurimax, recuperar en su porcentaje de financiación, si Eurimax apoya el proyecto con un 15% de financiación, en ese mismo porcentaje, al mismo nivel que todos los inversores o que incluso la inversión propia. Eso por un lado. Luego, en cuanto a la forma de pago, el 60% de la ayuda se paga en el momento de firma de contrato, inicio de rodaje y una serie de condiciones, que el proyecto haya tenido el reconocimiento provisional en cada país y otra serie de documentos que hay que presentar. El 20% siguiente cuando se completa la DCP y el último 20% cuando la película ha sido ya estrenada en salas, con las salvedades que hemos comentado antes y presentación de auditoría de costes finales. Tema que lleva exclusivamente el secretariado porque es el tema de los pagos y tal, y lo ha explicado perfectamente. No, no, para clarificar que realmente es una fase completamente de lo llevan ellos y ahí tú ya solo puedes hacer de matchmaker con inquietudes cuando te llaman, pero todo está en su mesa. Y lo hacen fenomenal y la verdad es que el secretariado funciona muy, muy bien. En la agencia es lo mismo, en la agencia también es todo suyo. Eso nos lleva, ahora vamos a abrir el turno de preguntas al público, pero yo quiero que haré el final, el sello de oro, el sello de calidad de Urimash. Urimash, contadnos, eso es la imagen de marca que siempre digo yo que Urimash ha cuidado tanto en estos años de aniversario que lleváis, que es los festivales, la presencia en todos los palmarés, la presencia en todos los festivales, en los Oscars, la trayectoria de los directores, etc. Y sobre todo si podéis darnos nombres de lo que ha quedado para España, porque ahí tenemos un listado importante, tanto de nuevo talento como de talento consagrado. Urimash, aparte de la, por supuesto, el dinero, el apoyo económico que significa, yo creo que es un sello de calidad que acompaña al proyecto allá donde vaya. Es un fondo que tiene muchísimo prestigio y basta con mirar las secciones oficiales o paralelas de todos los festivales más importantes, Festival de Cannes, Venecia, San Sebastián, Berlín, los premios europeos del cine, los Oscars, cualquier otro festival. En España hay muchísimos, aquí también. Hay muchísimas películas apoyadas por Urimash de todas las nacionalidades que tienen el apoyo de Urimash. En el Festival de Cannes, por ejemplo, por hablar de un proyecto español, O Que Arde, de Oliver Laxe, que es uno de los que estaba allí, tuvo dos premios, un premio especial del jurado en su sección y el premio del sonido. El Festival de Berlín, estaba Staff Only, de Neus Bayus, un proyecto que surgió también de una de estas sesiones y estaba en la sección Panorama y estaba allí. Hay muchísimos casos, Julie, de Ciervo y yo ahí, recientemente, todos lo saben, de Asgard Farhadi, que es una coproducción España-Francia-Italia, pues estuvo en Cannes, estaba en todas partes, también el Festival de Transilvania, que fue la semana pasada, la película de apertura era Parking, que es una coproducción, Rumanía-España, mayoritaria rumana, minoritaria española, pero que transcurre en España con muchos actores españoles. Y que contenía la Gomera, de Porombullo y Monsters. También. Hay muchísimos, muchísimos proyectos. Los pasos dobles ganó el Festival de San Sebastián y era la película de Orimás. Nadie quería ir anoche, Isabel Coixet abrió la Berlinale, que creo que es la única película española, una de las únicas que ha abierto la Berlinale en la historia, y era de Orimás. Hay los Goyas, muchísimas películas con muchísimas nominaciones, de Orimás, yo digo, Julie, por ejemplo, de Ciarbollaín, también La lluvia, Buñuel y el laberinto de las tortugas, una película de animación de un director novel, Salvador Simó, que está viajando por todo el mundo en festivales también. Hay muchísimos ejemplos españoles y de otras muchísimas nacionalidades, con lo cual es una marca de prestigio y que además abre mercados y establece lo más importante, el apoyo de Orimás, aparte del dinero y aparte del prestigio, establece relaciones de coproducción duradera. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, y siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es un ejemplo estupendo. Hace muchos años, cuando empecé, uno de los proyectos que se apoyó era una coproducción entre España, Georgia, Rusia y Francia. Georgia acababa de entrar en el fondo. Coproducciones España-Georgia, pues no hay muchas, la verdad, pero fue un proyecto que estaba muy bien, Chaica, que tuvo el premio del desarrollo de Orimás, uno de los primeros que hubo en Roma, luego obtuvo el premio de la coproducción, y se llevaron también los productores, que a partir de entonces han presentado varios proyectos a lo largo de estos años, algunos de ellos apoyados, otros no, y de repente se empezaron a hacer coproducciones España-Georgia. Esos mismos productores, el año pasado, hicieron una coproducción con otro país, con Grecia, que tampoco hay demasiadas coproducciones con Grecia, de hecho, desde que yo estoy, que son casi ya 10 años, hacemos en junio, es la primera coproducción con Grecia que se presentaba y obtuvo el apoyo, y seguramente en el futuro, pues ese productor empezará a rodar películas en Grecia y los griegos vendrán a España, con lo cual, más allá del dinero que está estupendo y la marca de calidad es establecer relaciones duraderas más allá de los países de confort que tenemos nosotros y coproducir con Georgia, con Grecia, con Canadá, con Argentina, con quien sea, Armenia, Macedonia, Montenegro que viene ahora, Ucrania que vendrá, establecer relaciones de equipos técnicos, artísticos y cinematográficos. Debo decir, aunque siempre te hago un feo y nunca aparezco por vuestras fiestas, que es muy bonito la fiesta que hacéis en Cannes, pero no porque debe de hacer un halago del tapigouche o el bling bling, es porque la fiesta de Urimash, el productor hace relaciones con los coproductores y se inician muchos proyectos. Y es muy bonito ver todo el sector de producción europea junto hablando de sus hijos pasados, hijos futuros o hijos que están en gestación. Es delicioso. Y eso es el valor que también tiene media. Pero aquí directamente a la coproducción, porque son bebés que nacen. Abundando en lo que dice Pablo, más allá de la ayuda de Urimash, que por cierto no hemos dicho las cantidades máximas. Te he preguntado por el propuesto global y se me ha escapado la cantidad. Urimash puede apoyar... ¿Pero qué hay? ¿Pero qué hay al final? Es un máximo en términos financieros de 500.000 euros o el 17% del proyecto o 25% en el caso de documentales. Ah, mira, aquí estaba What's Next, estaba incluido en What's Next. Más allá de los 500.000 euros máximo de ayuda que puede suponer, el valor añadido de Urimash es ese. Es que por un lado se está promoviendo la coproducción, con lo cual se tiene acceso a financiación en los países coproductores. Se desarrolla esa red de contactos, de coproducción, de coproductores a nivel internacional. Y luego eso favorece y es un hecho objetivo a la circulación del proyecto, porque se ha hecho el Observatorio Europeo Audiovisual, que es parte también del Consejo de Europa, ha hecho estudios exhaustivos en los que se demuestra que las coproducciones internacionales tienen mayor circulación, no solo en los países coproductores, como es lógico, porque se abre el mercado de los países coproductores, pero en los países terceros. O sea, a nivel del resto del mundo, las coproducciones internacionales tienen mucha más distribución, tanto a nivel de territorios como a nivel de cifras de explotación. Por diversos factores, puede ser que porque también los presupuestos sean mayores, pero yo creo que sobre todo es porque el hecho de tener que coproducir, el hecho de tener que hacer el esfuerzo de buscar coproductores en otros países, da también al proyecto una nueva perspectiva, hace que nos planteemos cómo va a ser percibido ese proyecto en otros países y lo enriquece claramente. Yo creo que ese es el mayor factor de calidad y en lo que humildemente nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en Eurimash. Como decía Sergio, los informes, si mal no recuerdo, del observatorio sobre la circulación de las películas europeas, decía que circulaba la coproducción tres veces más en todas partes, con lo cual no es que circule un poquito más, es que era como tres veces más, con lo cual lo que hace que circule más, en mi modesta opinión, es que pensar en el mercado internacional desde el principio de un proyecto, yo creo que es la clave. Si te encierras en un pensamiento, pues es más difícil que circule, pero si desde el principio piensas que puedes contar con fondos en otros países, contar con profesionales de otros países, trabajar de la forma que también se trabaja en otros países, eso hace que si la cosa sale bien, pues que el proyecto tenga más capacidad de circulación y yo me quedaría satisfecho sin este tipo de sesiones, que se da mucha información y que es imposible saber Eurimás al dedillo, que sepáis que exista, que existe Eurimás, que existe Media, que existe Ibermedia, que existen fondos nacionales y que es posible que todos los años se presenten proyectos españoles, todos los años apoyan proyectos españoles, cuando se presentan mejores y más, más, cuando menos, menos, pero que a pesar de que es un formato competitivo, no hay que tenerle miedo y saber que existe y que estamos para ayudaros y que hay que presentar proyectos, presentarlos bien y proyectos adecuados, claro, sin tener miedo, pero sabiendo que es una herramienta muy, muy útil. Pues es vuestro tiempo. Chicos, chicas. A ver, la pregunta es cómo se comporta la subvención esta, porque me parece que si hay una coproducción, el máximo que puede ser subvencionado del presupuesto es un 60%, es decir, si la producción es solo española, el máximo que puede haber tanto de ayudas estatales como de IES y todo esto es el 50%. En este caso, ¿cómo actúa Eurimash? Me parece que si es coproducción se puede llegar al 60%, pero Eurimash es una subvención o cómo funciona, porque es un dinero a devolver. Exactamente. Entonces, esto me gustaría que me lo aclarara. Disculpame. El tratamiento depende de lo que se determine en cada país, pero Eurimash, en España, corrigíame, Pablo, si me equivoco, no computa como impacto para ese porcentaje por el hecho, precisamente, de que es un préstamo y no es una subvención. Naturaleza jurídica, en las regulaciones hablan de loan, soft loan, a día de hoy, en la ayuda a la coproducción. O sea, es un préstamo reembolsable, nunca vas a devolver más de lo que debes, puedes no devolver nada si no hay ingresos, con lo cual, hasta donde yo sé, que eso lo lleva a la subvención de fomento, no es una subvención directa, sino que es un préstamo, con lo cual, no contaría con ese límite. Hola, buenos días. ¿En qué estado tiene que estar el 50% de financiación cuando se entrega el proyecto? Es decir, ¿tiene que estar justificado, cerrado, en qué situación se acepta? Sí, efectivamente. Pues, depende de cada fuente de financiación. Aceptamos, por ejemplo, cartas de interés cifradas, hay unos requisitos, tienen que ser recientes, o sea, si es un contrato, el contrato puede haberse firmado con anterioridad, pero si es una carta de interés, tiene que estar en los seis meses previos a la decisión. En el caso de los tax shelters, en cada país hay distintos criterios, ahí tenemos, lo especificamos exactamente qué pedimos en cada país. En el caso de, en España, por ejemplo, pues es la constitución de la AIE, allí donde es obligatorio, porque ahora, por ejemplo, en Navarra ya no es obligatorio, y una carta de inversión, una carta de interés del inversor. Televisiones, pues cartas de interés o ya contratos firmados. Distribuidores, lo mismo. Inversión propia, carta de banco justificando la disponibilidad de esos fondos, bien sea porque estén en la cuenta o por línea de crédito o por cualquier otra fórmula válida. Hay documentos que son más claros y otros que están más abiertos y entonces es precisamente para lo que utilizamos ese periodo de tres semanas para estar en contacto con los productores y ver si hace falta reconfirmar alguna fuente de financiación porque no queda clara. Vale, y ahora es una pregunta para Sergio, es referida a tesorería. Hay estos tres pagos, en el momento que entregas toda la documentación, ¿cuál es el delay que tenéis para la entrega de ese primer pago o segundo pago o tercer pago? En el momento para cada uno de los pagos el máximo delay son 20 días hábiles o sea, 30 días naturales, ese es el máximo que tarda en ejecutarse. ¿Cuánto tarda luego en la práctica? Es difícil de determinar porque estos pagos se tramitan a través del Departamento Financiero del Consejo de Europa, no de URIMAS, con lo cual depende del flujo de pagos que tengan los picos y eso no depende de URIMAS sino de todos los programas en conjunto. Entonces, en la práctica suele ser en torno a 10 días hábiles, a 15 días, pero siempre se cubren con ese máximo de 20 días. Yo voy a ser breve. Vamos a ver, si con el 65%, vamos a ver, hay la posibilidad de un 15% acreditado por un banco con un documento evidentemente del 15% de la producción, eso se puede hacer, y luego indirectamente un tour operator puede actuar en modo de patrocinio de sponsor y en conjunto se cubriría el 65%, perdón, el 65% del coste, con coste en liquidez y en cosas indirectas. esto si no se va o no sale o lo de Lica o lo de Ligec o lo que sea, a una cosa, en duda se haría ya en coproducción con tres países como Francia y con Italia, para con productoras de allí, esto vamos, tiene posibilidades de tirar adelante, es decir, imaginemos que no salen las subvenciones de aquí, pero se salen las del resto de Europa y se cubre el 65% en el sentido que digo yo. Perdona, y termino, tenemos distribuidores. No, igual, igual, lo he explicado mal, pero que no, tu hipótesis es si falla lo de aquí, entendido, si falla Lica, si falla tal, es que no puede fallar, porque tú tienes que ir con tu coproductor con un 50% in place, tuyo y de tu socio, por tanto, si tú ya vas como España, puede fallarte Lica, puede fallarte Licec, pero un 50%, sea como sea, tiene que estar, o sea, no hay plan B cuando vas de Urimash y por eso desarrollamos el concepto de top finance, porque llegan al final, llevan cuando, digamos, la fabada ya ha hecho mucho chup chup y está a punto de servir para entendernos. Por tanto, si quieres después en este pequeño receso y antes que empecemos one on one, aclarificamos tus dudas, ¿te parece? Y ahora vamos con, ¿tenéis una pregunta por aquí? No, Sergio, si quieres... Sí, solo por más, quizás rápido, efectivamente, ya las preguntas concretas de un proyecto, yo creo, para eso estamos precisamente, para ver caso por caso, pero como regla general, porque como regla general, una cosa son los criterios mínimos de elegibilidad y otro, efectivamente, el hecho de que puede ser un proyecto elegible por la mínima, pero eso le va a restar muchas posibilidades de recibir la ayuda. Solo por, también, por dos referencias que has hecho, el 15% de límite en la financiación del proyecto no es para la inversión propia o para el equity. Inversión propia o equity no tienen un límite. Es para el conjunto de aportaciones en especie o diferimientos de pago, o sea, diferables o in-kind. Eso es lo que está limitado al 15% del total del proyecto, que puede estar distribuido de forma desproporcional, o sea, que en un país que le falle en otras fuentes de financiación tenga más del 15%, siempre que esté limitado al 15% del total. Pero bueno, más allá de las cifras concretas, la filosofía también es de cuándo realmente interesa participar como coproductor oficial o no. Si en un país hay una participación y no hay realmente no hay ayudas de ningún tipo ni mínimos garantizados de distribución, puede ser que porque esté todavía en fase previa de financiación y ya hay que presentarlo a EURIMAS. Esos casos pasan y lo que permitimos, por ejemplo, es, siempre que se pueda ajustar, es presentar el proyecto como una coproducción bilateral con la posibilidad de que un tercer país se incorpore más adelante. Esa es una posibilidad que existe y que recibimos con cierta frecuencia. Entonces, en el momento de la presentación del proyecto es una coproducción bilateral y hay un tercer país en el que la financiación está llegando más tarde porque las convocatorias por lo que sea se han retrasado o se está a la espera de noticias. Se puede presentar incluso como lo que llamamos coproductor no nacional siempre que tenga menos del 10% de financiación y por tanto no entra en la estructura de coproducción y entonces participa dentro del grupo por poner un ejemplo pongamos una coproducción Francia-Alemania en la que España está más retrasada en la financiación. Se presenta como 80-20 Francia-Alemania la parte de financiación la participación española entra dentro del grupo francés siempre que tenga menos del 10% y sería como si fuera un coproductor nacional pero coproductor no nacional. Mientras tanto se ayuda el proyecto recibe ayuda la financiación llega finalmente y entonces se puede cambiar la estructura modificar la estructura de coproducción a tripartita siempre que se sigan cumpliendo las reglas y sujeto por supuesto a un procedimiento interno. Excelente respuesta. Great. Adelante. Es muy pequeña pero ¿qué tanta flexibilidad hay en la estructura financiera desde la aprobación del proyecto a la firma del contrato y qué pasa si una producción que era antes técnico-artística se convierte en financiera cosas así? O sea, ¿qué implica la revocación de la...? Aquí hay dos consideraciones la primera es puramente de Eurimas y la segunda es de las autoridades nacionales y ahí dejo a Pablo que responda. Evidentemente entendemos que un proyecto va evolucionando entonces el hecho de que se apruebe cuando se presenta tiene un presupuesto un plan financiero se decide una ayuda la ayuda una vez que se ha decidido es la que es a partir de ahí cuando se firma el contrato el presupuesto puede aumentar o disminuir si la disminución es menor de un 10% y esto va a valer también hasta incluido el coste final no hay ningún cambio en el apoyo en la cantidad de Eurimas si la disminución fuera en algún momento más del 10% la ayuda de Eurimas se reduciría en la proporción en la que supere el 10% punto por punto si el presupuesto sube tampoco va a cambiar la ayuda de Eurimas el porcentaje esto es importante el porcentaje de referencia de apoyo de Eurimas a la coproducción que es el que luego se va a tomar como referencia para el reembolso se determina en el momento de la firma del contrato no sobre el presupuesto que se presentó en el momento de solicitar el apoyo sino en el presupuesto que se incluya en el contrato como anexo los cambios siempre que sean los cambios como dice Sergio cambiar una coproducción a lo largo pero tiene que seguir siendo elegible siempre es decir si deja de ser una coproducción ya no es elegible para problemas con lo cual si os han dado dinero tendrías que devolverlo o sea si tú tienes una coproducción en España-Francia y presentas todos los documentos y está reconocido provisionalmente y luego no lo es pues habría un problema serio si es una coproducción y pasa a ser no lo sé 90-10 por ejemplo y en España nosotros sí lo reconocemos porque tenemos un convenio con no sé qué país pero Urimas dice que si no es más de 5 millones no puede ser 90-10 y la película tiene 4 pues también habría un problema o sea que es decir flexibilidad hay pero siempre que se cumplan con las normas hay una cosa que se llama casos especiales de coproducción incluso hay algunos veces que es el plenario el que tiene que decidir porque ha pasado un problema con un proyecto determinado y el plenario todos los países deciden pues cuál es la solución por supuesto el secretario hace una propuesta es el que lleva el día a día y el que hace la propuesta y se tiene que decidir sobre ese proyecto en concreto pero lo que tiene que quedar claro es que aunque haya cambios siempre tiene que ser compatible la estructura con la Urimas no vale que deje de ser una coproducción o que sea una coproducción que no sea elegible o que de repente en vez de ser España-Rusia que sea elegible sea España-Mozambique pues no podría ser porque Mozambique no forma parte de Urimas lo que tiene que quedar claro es que siempre se tienen que cumplir las normas para ser elegible tanto antes como durante como después ahora dono la parábola es que me surge una pregunta que era a continuación es decir cuando estás dentro para hacer un poco el símil en TV Programming también se pide el 50% in place no es lo mismo es muy diferente pero tiene una estructura muy parecida también es un top finance en media cuando una vez estás dentro y te cae una fuente de financiación ¿cuál es el margen de maniobra? porque el dosier ya está concedido es decir es un yes es un green light el productor inicia el rodaje pero de repente esa garantía mínima pues no es la misma y tiene que buscarse la vida con otra garantía mínima o un canal de televisión cae me ha pasado a mí y tienes que meter otro ¿cuál es el nivel de flexibilidad que desde el equipo en diálogo continuo con el solicitante mayoritario se establece para solucionar al mayoritario y al minoritario donde le cae el marrón? bueno lo primero es que precisamente lo que tratamos a la hora de evaluar los proyectos y por eso es tan importante tener la financiación confirmada en la mayor medida posible es que los proyectos apoyados no sufran esa situación porque es una situación complicada para todo el mundo dicho lo cual evidentemente estas cosas pasan entonces si eso pasa pues la casuística es caso por caso si se cae una fuente de financiación de las llamadas elegibles y hay otra elegible y los productores pueden cubrir eso con inversión propia por muy doloroso que sea seguiría siendo el proyecto elegible para Eurimash y sería aceptable el problema viene cuando solo hay una fuente de financiación elegible y esa fuente se cae en ese momento o se consigue otra fuente de financiación elegible o el proyecto no sería elegible en ese país a partir de ahí también la casuística puede ser si es una coproducción multilateral y un país se cae si se puede reestructurar como bilateral haciendo un caso de los llamados especiales se podría intentar salvar el proyecto si es bilateral y se cae un país entonces se tiene que cancelar la ayuda intentamos evitar esas situaciones pero de vez en cuando pues hay ayudas que se cancelan sí buenos días mi pregunta es muy sencilla cuando se hace una coproducción para Eurimash hay alguna restricción para que en alguno de los dos países en este caso los productores sean una persona física o jurídica tiene que ser una empresa o puede ser un productor independiente tienen que ser en los dos casos los dos personalidad jurídica bueno no sé por ahí la pregunta pueden ser personas físicas o jurídicas en cuanto a requisitos de independencia tienen que ser independientes de hay unos límites de participación de grupos por un lado de grupos en los que haya capital extranjero entonces tiene que haber una mayoría de participación en el accionariado de ciudadanos miembros de países de Eurimash por un lado y por otra parte una independencia con respecto a participación de operadores de televisión o grupos asimilados esas son las dos únicas condiciones pero puede ser física o jurídica Hola quería saber si hay un máximo de países coproductores o un límite digamos que no formen parte del Consejo de Europa o sea por ejemplo si podría ser una coproducción entre España y Argentina pero pudieran haber dos otros países pues porque hay una actriz o por lo que sea Bolivia y Perú por ejemplo la respuesta es clara no hay un máximo la única condición es que el máximo de la financiación de todos esos países coproductores está limitado al 30% entonces con las reglas actuales como el mínimo para ser coproductor oficial es 10% pues el máximo sería 3 en este caso si con la aplicación del nuevo convenio eventualmente si se reduce a 5 podría ser más pero en cualquier caso lo que recomendamos siempre es que para añadir añadir a un coproductor oficial impone una serie de requisitos el coproductor oficial de un país no miembro de URIMAS va a tener que cumplir las mismas normas que el de un país miembro de URIMAS en cuanto a presentar la auditoría de costes el estreno y una serie de cosas entonces lo que recomendamos siempre es analizar si realmente tiene sentido que sean coproductores oficiales o pueden participar siendo titulares del copyright del proyecto y teniendo derecho a su porcentaje de ingresos pueden participar como lo que decía antes coproductores no oficiales con menos del 10% y a efectos prácticos de cara a URIMAS eso supone que evidentemente el proyecto no será reconocido en ese país como coproducción nacional entonces puede que no interese porque no tendrá acceso a una serie de ayudas pero por otra parte no necesita cumplir los requisitos que si necesitan los países coproductores oficiales no sé si ha quedado claro lo de que no ese país no podría los fondos nacionales claro pongamos como un ejemplo práctico una coproducción entre España y Francia 70-20 y Bolivia 10% y la duda es si añadir también a Perú para que fuera pues 60-20 10-10 por ejemplo que sería elegible o mantener a Perú por debajo del 10% la diferencia si Perú está con el 10% sería una coproducción oficial reconocida por Perú en ese caso nosotros en Eurimas exigiríamos que se le diera el reconocimiento nacional y todos los mismos requisitos que a los otros países participantes en la coproducción pues eso el estreno la auditoría de costes toda una serie de requisitos pero a cambio la película sería reconocida en Perú y tendría acceso a las ventajas que tiene esa reconocida otra fórmula posible es que no sea coproducción oficial con Perú en cuyo caso pues el requisito del estreno no sería necesario pero no tendría el reconocimiento de ser una coproducción oficial con Perú entonces ahí según en las participaciones minoritarias ahí es donde hay que analizar cuidadosamente si merece la pena que esos países entren como coproducción oficial o no y eso ya depende caso por caso y es una decisión puramente de los productores de todas formas lo que hablabais de la flexibilidad antes y tal al hilo de esto hay cambios de estructura que es decir ha habido proyectos en españoles que creo que o que arde por ejemplo la de la Everlax era España Bélgica Francia y luego fue España Luxemburgo Francia que es decir siempre que se cumpla la entrada de países la salida que no es tan infrecuente que se presente porque en ese momento hay tres países y los tres cumplen y Bélgica pues tiene más del 50% con el tax shelter pero la ayuda belga cae con lo cual el socio belga sale pero le han dado una ayuda en Luxemburgo y entra a Luxemburgo y eso vale para cualquier otro país sea que las estructuras de la que se presentan la que filmalmente es siempre que sean elegibles suelen cambiar no todas hay muchas que se mantienen igual pero otras cambian con lo cual que no está escrito lo que se presenta siempre que se cumpla con las normas y luego no está escrito sobre piedra el primer minuto que tenemos muchos casos de yo lo digo desde la perspectiva española pero desde otras de proyectos que empiezan con dos países y acaban siendo tres o proyectos que empiezan de tres y acaban siendo dos incluso proyectos que cambian país la novia era una coproducción inicialmente si mal no recuerdo entre España y Turquía de Paula Ortiz y luego fue España-Alemania o sea es decir que que los dos cambios de estructura sea de países terceros o no terceros miembros no son infrecuentes y en el momento de presentar pues eso hay que valorar más vale presentar dos sólidos que tres y uno de ellos no porque luego se puede si realmente luego son tres se puede cambiar sin ningún problema siempre que se cumpla con las normas siempre pues yo ya tengo una pregunta que es la Sherry on top en media están adaptándose en la medida que pueden a la incorporación de las plataformas y a planes de financiación muy novedosos que últimamente hemos visto con diferentes casos incluso accidente a festivales independientemente de la polémica si pueden participar en festivales de clase A etcétera ¿cuál es la casuística ahora mismo en ver planes novedosos ahora de Unimage donde respetando la europeidad y respetando la independencia de los productores en los porcentajes correspondientes puede haber casos de plataformas que financian ¿tenéis algún ejemplo de ello? ¿cuál es la manera y ahora ya haremos la despedida y cierre que te he prometido ¿cuál es el modo de flexibilizar que está teniendo Unimage de aquí a los cambios que en breve puede haber? Bueno el impacto de las plataformas tiene distintos ángulos ¿no? uno claro es el del posible estreno en salas desde ese punto de vista bueno yo aquí me he apuntado como referencia es decir el caso de Roma es decir en el caso es americana pero es autoral es película de riesgo si fuera europea 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 es típicamente película Eurimash en el caso del requisito del estreno en salas para Eurimash eso evidentemente se ha debatido pero Eurimash uno de los principios fundacionales aparte de fomentar la cooperación entre países era el estreno en salas Eurimash es cine y así nació y lo definía claramente también para las películas documentales de cine frente a lo que era tradicionalmente la televisión evidentemente ahora se están las barreras se están las fronteras se están diluyendo pero consideramos todavía que el estreno en salas por lo menos en el país coproductor principal es fundamental confiamos en que la evolución del mercado de plataformas haga que eso sea una posibilidad flexible que se compense yo creo que va a ser el caso porque hay sin dar nombres hay plataformas que sí que siguen con la idea de que y que nosotros compartimos que es por mucho que los plazos de las ventanas se reduzcan para nosotros la experiencia de cine sigue siendo una cuestión importante y el arrastre que puede tener un estreno en salas de una película para luego su distribución posterior en otras ventanas para nosotros es importante y creo que otras plataformas también lo comparten entonces vamos a ver cómo evoluciona pero de momento ese es un requisito que exigimos luego el hecho de que haya películas que tengan una venta o una plataforma en todo el mundo es también un tema que tenemos que tratar y que está sucediendo y evidentemente hemos tenido que poner unos límites pero tratando de ser también flexibles para que los productores puedan en algunos casos hacerlo compatible y en otros casos pues realmente decimos elegir o una u otra y a lo mejor pues para una película es mejor irse con una plataforma por las ventajas que suponga que intentar cuadrar el círculo y meter con ello y demás y estar en problemas pero bueno básicamente es compatible siempre que se respete por un lado el estreno en salas y siempre que luego haya unos condicionantes a la hora del reembolso que eso ya es una cuestión que podemos entrar en detalle una vez si alguien tiene un proyecto que quiere presentar Eurimash y dice tenemos también previsto tener una plataforma como son las condiciones de reembolso las podemos hablar caso por caso a continuación tienes unas palabras sobre los posibles cambios en Eurimash todo lo que hemos contado Sergio, Alex y yo ustedes han visto la película y al final hay un disclaimer que dice que ningún animal ha sido maltratado pues lo mismo es a día de hoy ¿por qué? porque Eurimash como todos los fondos como media como tal pues está de vez en cuando se somete a un periodo de cambio de reflexión precisamente porque como tiene mucho éxito pues para que sea ha sido muy útil estamos hablando del 30 aniversario durante estos años pues para que siga siendo útil los 30 siguientes o los 100 o los que sean entonces el año pasado se contrató una consultora para hacer un informe un análisis de auditoría sobre todas las líneas de apoyo y tal y el informe fue bastante positivo seguía siendo útil se consultó a gente del sector a representantes a todo el mundo pero evidentemente hizo una serie de recomendaciones a todos los niveles tanto de cómo se seleccionan los proyectos como criterios de elegibilidad entonces durante este año se ha creado un grupo de trabajo en el seno de Eurimash de diferentes países que estamos analizando esos ese informe y bueno y probablemente habrá unas propuestas que tendrán que ser aprobadas para poder cambiar pues lo que hemos dicho que en vez del 50% pues sea más o sea menos o dos países tres quiero decir Eurimash va a ir evolucionando y yo desde que llevo en Eurimash que llevo 10 años todos los años ha habido cambios más profundos o menos profundos entonces es posible que el año que viene o si no el siguiente pues los cambios sean pues sigamos la línea no sé ¿se podría llamar cirugía mayor? no se sabe todavía pero que a ver que habrá cambios y que serán pues para intentar hacerlo pues eso ha sido una historia de éxito pues porque continúe siéndolo pero vamos lo que hemos explicado a día de hoy y la filosofía será la misma pero usarán ajustes evidentemente pues donde se considera necesario pues para seguir siendo útil adaptarse a la realidad del mercado de los productores y demás pero eso no es para asustar al revés todo lo contrario pero que esto cambia todos los años y por eso hay que estar hay que contactar hay que ver la web hay que ver antes de presentar un proyecto no dar por hecho nada porque las cosas pues cambian de un día no de un día para otro porque se avisa con antelación pero de un año para otro o de unas convocatorias para otras pues ya está títulos de crédito ahora sí muchas gracias Sergio Pablo por hacer sitio en vuestra agenda para la fita anual para hacer el update con Argentina como titular y a todos vosotros por hacernos confianza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!